¡Opto! Están bien cerrados. El gas se acerca. Quedamos aquí la puerta. Aturdido. Me ha batido. Queda otro. Me ha caído otro, ¿sí? Sí. Está aquí dentro, a una bola. Toque, 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 toque. ¡Uf! Madre mía. De la que me ha ido. Entran. Buenísima. Entra otro. ¿Otro? Sí. Sí, sí, sí. Haciendo la bala. Buena. Está a tope. Uf. Pero mamacobo, ayol. Buenísima. ¡Ah! Es que a mitad llega, hey. Hostia, esta dropada, ¿eh? ¿Cuál es? Un M4 Ah, vale, vale Ah, 30 balas solo, digo Vale, esta no tiene que... Esta tiene que mover mucho, seguro Eh, hay una que al lado Ah, no, ya no Ah, me voy a llevar Vale, hemos ido a un carrito, eh Sí Tenemos muuuchos gens Ahora este de aquí, vaya poco a poco Las armas han caído ahí ¿Cuántas habrá? Vale, vale Bueno, espera, sí, tengo portátil Pero bueno, va, vamos para allá Pues... Vale, vale Bueno, está Qué cojones Tenéis una estación de suministros en camino El gas avanza Nueva zona segura marcada Hay que eliminar a todos los objetivos de la recompensa Estarían suministros a la lista ¿Eh? Algún tío este ¿Están aquí? Tío, te traes que eso... Vale, esto me hago de Jens Y ahora sí Yo voy a ir a un OV Vale Vale, están aquí Les cogemos la altura por la montaña, ¿o qué? Vamos a ver, desde aquí sí los veo Vamos a ver la ventanica Eh, un Diveno no me lo parece Ah, son dos de... Uno muerto De esta ayuda, Víctor Sí Matido Muerto Estáis perdiendo terreno ¡Vamos! UAV sin combustible Volvemos a la base Márcala Aquí hay gente Sí ¿Qué tiene? Llevan más de mierda Bueno Estamos avanzando poco a poco Vamos a comprar más cosas, tú A ver esto es de la fortaleza ¿Qué mierda hacer? Basta que pide una OV y lo tiro Y vamos a ver qué se cuentan Claro, parece que tenemos un UAV nosotros, ¿no? O sea, quiero decir Que el círculo ese rojo Es que nos ven si entramos ahí, ¿no? Ah, no tengo ni puta idea No sé cómo va Oh, a ver, pues está aquí La portátil es una caña, ¿en verdad? Sí, sí, sí Está de puta madre Eh, Víctor, por aquí No, no está marcando Oh, no está en daño Pide, pide altura si quieres En montaña UAV en posición Reconocimiento activo Está listo ¿Para qué? Hostia ¿Cómo pega, chaval? Puede ser más rápido de lo que creen Un abatido Muerto ¿Y tú el otro, no? Sí Joder, macho De coordinación ¿Me han estado calculado? Se lo voy a quitar Aunque hayamos entrado Para que no la coja Cuidado con el carito de arriba Tú Un UAV Sí Casa en camino Zona segura trasladada Como wildcard ese, tú ¿El qué? El franco Están locos Me han odio y vajigas Para la tontería, ¿sabes? Muy frescas Estamos en raza Vamos a coger otro de estos Bueno A ver, poco ¿Has pillado UAV? Sí Bueno, bueno, bueno Reservados Darles caza Joder No, 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 no Tocas Tocas que marchar Poco, me parece ¿Les tiro el UAV o los vemos De ahí? Están aquí Es uno Sí, pero me voy a pedir algo Todo el pelotón está en la zona segura Tíralo si quieres Ay, vale, que ha fallado No lo veo Está aquí dentro Tracker Eliminado Objetivo completado Blancos eliminados ¿Cómo vas a ver esto? Que no tengo ni aturo Ni aturo Volando ¿Qué barbaridad? ¿Es un rey por aquí? Sí Hostia, el camión, tú Me pilla Neumático pinchado Había la altura arriba Voy a pillarme un nuevo UAV ¿Se encuentra de otro rey? Sí Sí Pía de puro Y el otro Antes de que apareciera el EGULAG 30 segundos Sí Me voy a tirar también Me llevo esto ¿Eh? ¿Franco por aquí? ¿Por dónde? Lo voy a tirar porque Solicito reconocimiento en mi posición Ah, mira Aquí hay dos Mira, Víctor Se ha ido con vida El hijo Una entrega de armamento De camino ¿Qué tal? Ah, va por aquí arriba La ha quedado Vamos a escapar ¿Subimos por la montaña o qué? Moveos a la zona segura Es que hace un grave por ahí A ver Voy aquí adelante Ahí Ahí no os gusta A ver No lo veo Recibido UAV en línea y sobrevolando la zona Quedáis 25 La cosa va bien Abatido 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 Fresquísimo Atención El UAV abandona la zona ¿Lleva la caja de armamento o algo? Que me voy a recargar las ganadas y las extras Aquí estamos como en el culo No te creas Seguimos Por aquí Al centro Por la altura Va Ahora voy a ir por detrás No me voy a matar el lío El gas está avanzando ¿Tiene su augurus o no? No Me ha gastado Lo que hago un radar Por aquí Atención Aún quedan compañeros Fuera de la zona segura No tengo ataques Sí, casi de taques ¿Ataque tienes? A ver Sí Vamos a abrir todo esto Pero aquí no parece que haya nadie Bueno, hay una tierra No hay Estación de suministros enemiga Bien 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 Láser rojo es tuyo Si no ¿Eh? El láser rojo es tuyo ¿No? No, porque no llevo láser No No lo he subido por aquí Nadie A ver, el carro ese Mira, mira, mira Por aquí ¡Qué buena! ¡Joder! ¡Oh! La derecha La derecha La derecha El carro ese no lo deberían de poder utilizar Todos a la zona segura Son cuatro En tres La derecha ¿De cuánto lo vas a tener que usar? Cracket Aquí Hostia Me pida el gas, coño Mira, no te vengo de comprar más cara, tío Ven por aquí Me he matado Queda uno, visto Está subiendo uno por aquí O el otro que ha matado al otro Lleva fantasma Sí, tiene que estar por ahí Vente Vale, espera El gas se acerca Trasladando zona segura Está aquí Mátalo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Qué patrullaja, tú! ¡Poneos en marcha cuanto antes! Me he hecho un montón de bajas, ¿eh? Sí, sí, sí Me voy a guardar A todos los equipos Distracción en camino Enganchaos y esperad Aquí viene el chasquino